Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a jugar con Wukong con el mono para probar su buffo Que para el que no sepa que le hicieron, básicamente le mejoraron la armadura, la defensa pasiva que gana y escalada con nivel si no me equivoco Y también le mejoraron la pasiva, ahora básicamente escala mejor con nivel Y en general Wukong ahora, este buffo lo que hizo fue básicamente que el mono tuviera un mejor escalado o que se notara más como mínimo su escalado Y veremos a ver que sale esta partida, una partida super complicada, tenemos un ADC enemigo que se hace inmune al daño físico Que justamente el daño que hace Wukong es daño físico Tenemos un Kui, que más tenemos en contra, un Silong que aguanta, una Guiyan que también aguanta y también me pega Así que esta partida es una partida un poco complicada más o menos Un consejo, nunca se hagan esto de primer ítem, es mejor la bota Porque este ítem solamente sirve por el SMI mejorado Que solamente es útil cuando salen los objetivos Ya los espantaron Bien, encima se muere Increíble, increíble Esta Recién me di cuenta que el No, vámonos Si le entra, le entro El ganchito No No tenía Ultimate Si viene podemos hacer algo acá No llega la Guiyan O no, es la Yuhuan Me confundo Y pues nada Ahí pudieron ver lo que dije Podemos quedarnos un poco más para hacer la cochina Lo matamos Si Bien, bien Por favor El pájaro, el pájaro, el pájaro El pájaro Bien Si me escuchan diferente Es porque primero que nada son las dos Las dos De la madrugada Por ahí más o menos Así que intento hablar un poco más abajo Y también porque Básicamente me cambié El micro A unos que son Bueno, a uno que es más Cómodo para mí Aunque Tal vez la calidad sea un poco peor Pero ya me dirán en los comentarios Si no les importa Que O sea, que el audio esté así O si quieren también Que regrese Al anterior micro Al anterior audio Ah, la segunda También ejecuta Sublitos Bueno, Sublitos Ejecuta Bichos ante la jungla A excepción De El Dragón Y el jefe Es como Un mini Smite Ahora sí hacemos eso Porque ya vienen objetivos Ah, limpiemos acá Farmear Farmear Como ya mencioné La mejora del mono Es en su escalado Ese es su buffo Así que Es importante Escalar Farmear Vamos por eso Y abajo La están haciendo bien Sí, se muere bien Me puedo hacer Tranquilamente Acá mi red Un poco lento Así con los básicos Pero ahora hacemos esto Y nos lo llevamos Farmear 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 Máquina de form Ahora sí Eh, qué pasó ahí Ese básico Ay, autoapuntado De shit Ah, utilizamos primera Para evitar el Stun del dragón Ya que básicamente Ese stun Que le pusieron Es como Es una oportunidad Para que los enemigos Básicamente Hagan lo que quieran Contigo Te maten Te roben el objetivo Y así Así que es importante Es importante Eh, lo mataba Pero también Me moría Así que por eso Preferí dejarlo ¿Caerá la torre? Supongo que sí, ¿no? Su soporte está A un soplido Suádece también Más o menos Voy a limpiar Medio Porque pues ahí La tienen ya Prácticamente regalada Si me quedo No hace una gran diferencia Más en diferencia Hago split Pusheando Acá Limpiando Y así No sé Que le pasa A este tipo Bien, bien Le hicimos bien No me quedo Porque debo Farmear Otra vez El mono Es un héroe Un poco de farm No tanto de peleas A menos que la tengas Muy, muy clara Que la vas a ganar Por ejemplo Ahí Contra el Silong Ya que Este Silong Creo yo Que no es un misterio Que es un jugador Que juega Decente No juega tan bien Que digamos Así que por eso Simplemente Me metí ahí A pelearle El El Isshin Solamente hace Split push No sé si está jugando Con la forma Saiyajin O con la forma Roja A ver Ah Con la roja Lo típico Hoy en día El Isshin Super Saiyajin No se ve En ninguna partida Lo meta Supuestamente Es el meta Es el Isshin Rojo La forma De la venganza Algo así Más o menos Nos vamos Porque no vale la pena Gastar ultimate Para un soporte Podré No podré No prefiero El blue Y pues nada Pueden ver Supuestamente Que Bueno pueden ver Mejor dicho Ya directamente Que el escalado Del mono Pues está haciendo Su trabajo Hay un poco De lag Más o menos Hay mucho Hay mucho lag ¿Qué pasó? Tranquilo Tranquilo Por amor a Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No Mi Cui Muere Esto para que no me estoneo Por si acaso Y La hicimos bien Ahí acá me muero Pero da igual Me muero Ahí me muero Si Me salvé No Cui Uy También se salva ese Cui Bien 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 Tenemos Team Tenemos Team Tenemos Team Team Por Fin Y Grande 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 También tengo No tengo más Qué raro Según yo Tengo más emotes A ver Acá Y Acá Listo 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 Ya se ve El escalado Los críticos Son 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 una barbaridad Vamos abajo Vamos a la jungla Enemiga Un error También que cometen Muchos Es que cuando están Ganando Se ponen a farmear Su jungla En vez de farmear La jungla Enemiga Siendo que Pues al farmear Jungla Enemiga Aparte de estar Quitándole Posibilidades De escalar A los enemigos También estás Cerca a las peleas Por si pasan Estas cosas De acá Lo principal Acá Es tumbar Torre No tanto Ese diveo Que hicieron Ahí Porque estaba Muy lejos Ese tipo El silón Así que Es muy Arriesgado A menos que Tengas Demasiada Demasiada Ventaja Y estés seguro De que vas a Matar Y sobrevivir No hagas eso Porque si te sale Mal Y con que te mueras Ya regalas Mucho oro Y experiencia A los enemigos Así mates A uno Igualmente Sales perdiendo Ay que rico Corre 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 Mucho daño Exacto Buena Elisín Buena Elisín La matamos No No se muere Ay que rico Que rico Buena 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 Tanqueo Un poquito Me voy Me muero Me muero Ay 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 Podremos No creo No Salen Ya los enemigos Lo Lo mejor Acá sería Hacer Dragón Pero Pero no se Si me vayan A acompañar No se Si me acompañaran Con este dragón Se van a morir Tal vez O los enemigos Son tan malos Que no van a poder Defender Ese push Se murieron Dos El Silón Y la Guyan Ay Que paso No 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 Que soy Estúpido Ah F Sale En 20 Segundos Vámonos De acá Ah Me lo robo Me lo robo Ah Me lo robo Ah No Tremendo Sería robo Robo Bluetooth Robo A distancia El real Sin querer Queriendo Eh Dale Porque son Más o menos Papeles Así que nos hacemos El hacha Bien Bien Nos vamos Estamos tanqueando La torre Me voy Me muero Si me muero Lamentablemente Primera muerte De la partida Y supuestamente Creo que la ganamos No Si la ganamos Increíble Y pues eso Ahora el escalado Del mono Su escalado Es un poco Mejor Básicamente Te premia Un poco más El farmeo El ir por delante En cuanto a oro Ítems Niveles Y Pues ya vieron Que a pesar De yo no ser Un jugador Tan habilidoso Con Wukong Solamente lo jugué Cuanto Dos Tres partidas Cinco máximo Pues igualmente Si sabes Jugar Decente Ves que puedes Hacer daño Daño Pues muy alto Aplicar un gran daño Si bien puede que no salgas Como tal Principalmente O de los principales Como se dice De los principales Héroes Que hacen daño De la partida Pues igualmente Recuerda que el mono Es un héroe Es un héroe Asesino De matar De entrar Matar Y salir No como Menya Que puede estar pegando De lejos No como Yuhuan Que también puede estar Pegando de lejos Y así Farmear Daño Con el mono No con el mono Lo principal No es Yo que se Entro Te pego un poco Luego me voy No lo principal Es simplemente Entras Matas Y te vas Procuras Procuras siempre Entrar A un objetivo Como yo que se En esta partida La Ángela Incluso El Silón Porque iba Silón Full daño Aparte también Ese tipo Era malo Jugando Siempre procura Entrar A héroes Enemigos Los cuales Esté seguro Que lo puedes One shotear Entras Matas Y te vas Ya que así Se juega Básicamente al mono Pero nada Espero que les haya gustado No olviden que se pueden Suscribir Dejar un like Comentar Compartir Que les pareció Y nos vemos en la próxima Ciao